El misterio de la Pascua, haz que comprendamos tu amor, para que los dones que hoy recibimos confirmen en nosotros la esperanza de los bienes futuros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gloria a Dios en el cielo! Amén. ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Aquí la tierra, a las am presidentas! ¡Gloria a Dios en felonos! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Logia a Dios en mi tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!